Cuando un amor se aleja Porque le han pagado mal Para disipar las penas Ahora me pongo a tomar Para disipar las penas Ahora me pongo a tomar Ay, si no me quieres negra Me voy a morir Ay, me matará la pena Porque estoy sin ti Ay, me matará la pena Porque estoy sin ti Cuando un amor se aleja Ay, cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Es que algo le ha de suceder Para disipar las penas Ahora me pongo a beber Para disipar las penas Ahora me pongo a beber Ay, si no me quieres negra Me voy a morir Ay, para disipar las penas Porque estoy sin ti Ay, para disipar las penas Porque estoy sin ti Ay, para disipar las penas 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 Ay, para disipar las penas